Por favor. Yo le preguntaba a Marcelo si vos habías sentado por acomodada, porque ya sos familia, sos parte interesada de la fría real vos. Claro, yo creo que en un punto, no te digo en el 100%, pero hay un punto donde él sabe que yo tengo mucha data y le conviene tenerme a favor. No, pero aparte le preguntábamos ayer a Marcelo, ¿qué pasa con este tema de los adolescentes que por ahí quieren dormir juntos y demás? Y él como que puso un poco, ¿no? Como que una cosa es la nena y otra cosa es vos. Es verdad, no es lo mismo ser mamá del varón que el papá de la nena. O sea, cuando Juanita se queda, ¿qué haces? ¿Cuartos separados? Mirá, así, antes de venir, amenazada, no vayas a contar absolutamente nada. El que está en problemas es Marcelo, en realidad. Él sabe que está en problemas, ¿eh? Por eso estoy yo acá. Porque él sabe que está en un problemón. O sea, que pre-bailando puede haber como reuniones en camarín con Marcelo, para organizarlo. El día que me llamó para estar en el jurado, yo pensé que me estaba llamando por algo de Juana. Y dije, ¡ay, otra vez! ¿Otra vez? ¿Otra vez se quiere? Mirá, que no era por algo de Juana. Aunque hablamos un poco, ¿no? Pero yo la amo. Yo no tengo hijas mujeres, tengo tres varones, así que te imaginas. Y ella es, de verdad, ahora es hermosa. Pero no solamente es hermosa. Es hermosa ella. Es hermosa ella, tiene un corazón enorme. Así que yo soy muy feliz de tenerla en casa.